muchachos hay evento en teoría para el canal y yo ni me había enterado que bueno sorry cat me lo había dicho antes supuestamente un evento para la comunidad de pero cállense si rr es peruano has probado el ají de gallina el ají de gallina sí me encanta a mí me encanta el ají de gallina es god como dicen lo que no me gusta es ese bicho bueno muchachos vamos a leer las reglas juntos porque ni yo sé cuáles son ok no está bien si se le ha cedido por por encima tienen que hacer un dibujo creo que del de you hello no sé algo así y que no sea con ella algo simple nomás como hacen ustedes como hacen siempre ustedes en plan que me regalan un arte entre comillas cada vez que acabo una serie pero lee bien ok leo bien no saben que ya claro ya tengo un plan como no lo pensé antes te deja la wind 2023 arroba everyone participa en nuestra dinámica especial de halloween y ten la oportunidad de ganarte una suscripción y rol especial compártenos en el canal de disco arte de halloween un dibujo original de t de you con temática de halloween el anuncio ya me aburriste bueno y el anuncio sería el 31 de octubre de 2023 a ver este verdad no ha sido mi idea ha sido de los de los mods principalmente de sorricard dicen que puede ser divertido así que vamos a ver qué tal así que supongo que las votaciones ser aquí en un directo como dice y no sé si ustedes votarán o yo tendré que votar supongo que haré una pequeña listita hay un rol nuevo que quien idea me lo pondré a mí mismo porque yo soy artista si super twitch y vip vaya o sea voy a perder plata maldita mente estúpido o sea yo tengo que regalar un sub 22 subs bueno rollo y yo somos los patrocinadores no no se preocupen yo lo tengo que hacer si es esto esto es para mí en teoría no es para ustedes lo lo rodrigo o rollo que están forrados en plata te de you coja me dan bits y yo les debo los bits no cambia nada no si cambia porque nos quita los impuestos y lo que se queda twitch se pierde todo y bueno pues pues eso esto se refiere que no hagan arte no cristiano o sea no hagan huevadas más 18 y que no 3 tenía porque por aquí he visto artes con ella realmente es increíble es que es que tenga el arte de 20 edad esto lo puedo poner es que está hermoso para mí este hermoso pero está hecho con ella es que la lleva a matar a los artistas supuestamente hay una forma de saber si hacen arte con ella o sin ella así que no hagan sin ella para el concurso supongo